Las populares unidas jamás serán vencidas, populares unidas, ¡sí! Todos nos miran cuando vamos por la calle, si estamos juntas hay música en el aire, tenemos ritmo en el alma y en el corazón. Solo queremos disfrutar este momento, las populares son un sentimiento, una manera de vivir, una pasión, una pasión. A volar, vamos, a ocupar nuestro lugar, vamos, esto recién va a comenzar, la vida siempre es una fiesta y nuestro sueño puede hacerse realidad. Realidad, realidad. Todos nos miran cuando vamos por la calle, si estamos juntas hay música en el aire, tenemos ritmo en el alma y en el corazón. Solo queremos disfrutar este momento, las populares son un sentimiento, una manera de vivir, una pasión, una pasión. A volar, vamos, a ocupar nuestro lugar, vamos, esto recién va a comenzar, la vida siempre es una fiesta y nuestro sueño puede hacerse realidad. Realidad, realidad. Realidad, realidad. Realidad, realidad. Realidad, realidad. 浮at, realidad. A volar, vamos, a ocupar nuestro lugar, vamos, esto recién va a comenzar, la vida siempre es una fiesta y nuestro sueño puede hacerse realidad. Realidad, realidad Todos nos miran cuando vamos por la calle Si estamos juntas hay música en el aire Tenemos ritmo en el alma y en el corazón En el corazón En el corazón